Hoy vamos a recordar a una grande del mundo del espectáculo, Alma Rosa Aguirre. ¿Qué fue de ella? Te lo digo a continuación. ¡Iniciamos! Bienvenidos al canal de ¿Qué fue de los famosos? El día de hoy, feliz de que me acompañes, feliz de que estés en este canal, en este espacio que a ti te gusta muchísimo y que semana a semana lo que hacemos es dar un recorrido sobre aquellos famosos que queremos recordar por películas, por algunas cuestiones y de repente no encontramos esa información, pero para eso están ustedes aquí, para que nosotros les demos los detalles de qué fue de esas personalidades. Hoy vamos a descubrir qué fue de esta gran actriz. Alma Rosa Aguirre Juárez nació en Ciudad Juárez, la ciudad que hace frontera con Estados Unidos. El 19 de febrero de 1929, desde los 16 años, empezó su carrera en el cine. Destacaba por su belleza y personalidad particular. Hermana dos años mayor que la también actriz Elsa Aguirre, participó en varias producciones cinematográficas. Constró con una belleza y personalidad muy singulares, por lo que a sus 16 años ganó junto con su hermana Elsa el concurso que la productora Clasa Films Mundiales organizó para elegir jóvenes que integraran el elenco de la película El Sexo Fuerte en 1945, iniciando así una carrera que la consolidó como de las grandes actrices reconocidas en México. Sus padres fueron la costurera Emma Juárez y el general del ejército mexicano Jesús Aguirre. Tuvo cuatro hermanos, Elsa, Hilda, Mario y Jesús. Desde pequeños, la madre los impulsó a desarrollar su talento artístico, apoyándolos en los bailables escolares en los que siempre participaban. A principios de 1930, la familia Aguirre Juárez dejó Chihuahua y emigró a la Ciudad de México en búsqueda de una mejor vida. En la capital mexicana se vivían los inicios de la radio y sobre todo el cine, en el que las hermanas Elsa y Alma Rosa se convertirían con el tiempo en estrellas. Alma Rosa entró al cine sin proponérselo, cuando en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial benefició a la industria nacional al no tener competencia extranjera, principalmente de Estados Unidos, quienes estaban muy ocupados con la guerra. Un día, una tía le dijo a la madre de Alma Rosa que buscaban chicas para la película El Sexo Fuerte, de Emilio Gómez Muriel. Entonces, junto con sus dos hermanas Elsa e Hilda, participaron en el concurso de belleza organizado por la productora de la cinta y ganaron. La empresa les dio un contrato por un año para hacer tres películas. Intervinieron en El Sexo Fuerte en 1945. En 1946 realiza su segunda película El Pasajero 10.000, al lado de Rafael Vanquels y Lilia Mitchell. Pero luego, la madre la retira del cine, según argumentando porque no la dejaban entrar al foro de grabaciones y el padre de las muchachas lo exigía como requisito para dejarla actuar, ya que era un hombre muy severo y cuidaba muchísimo a sus hijas. Paulatinamente, las hermanas Alma y Elsa volvieron al cine por el contrato que habían firmado. Inclusive, trabajaron en varias películas juntas y en algunas ocasiones haciéndola de hermanas. Luego vendrían títulos como Los Viejos Somos Así, en 1948. En esta película, su hermana Elsa era la protagonista al lado de Víctor Junco y Joaquín Pardavé. También trabajó en una gallega en México en 1949 con Iní Marchá y Joaquín Pardavé. Y en Nosotras, las taquígrafas en 1950, donde Alma Rosa era la protagonista. Acompañada de David Silva, la cinta trata de un grupo de muchachas trabajadoras. Seis muchachas que trabajan en una oficina de gobierno y cada una tiene una responsabilidad. Alma Rosa también trabajó con Mario Moreno Cantinflas en 1950, en el Siete Machos, en la que da vida a una joven soñadora. En 1958, da vida a la heroína revolucionaria, conocida como la Adelita. En la cinta, cuando viva Villa es la muerte, al lado de Pedro Armendariz. En total, la actriz trabajó en 32 cintas. Pero en 1958, abandonó el cine para trabajar en el teatro y la televisión durante 14 años. En 1972, vuelve a los foros cinematográficos por última ocasión y trabaja en la cinta Entre Monjas and el Diablo, con Vicente Fernández y Sara García. Alternó con grandes personalidades como Sara García, los hermanos Soler, Rubén Rojo, Joaquín Pardavé, Abel Salazar, Manolo Fábregas, Luis Aguilar y Pedro Armendariz, Mario Moreno Cantinflas y, por supuesto, su hermana Elsa Aguirre. Y así es como luce en la actualidad la bella Alma Rosa Aguirre. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario. Suscríbete a este canal donde nos encargamos de informarte de las biografías y de qué sucedió con aquellas famosas o famosos que de alguna manera no hemos vuelto a ver en el mundo de los reflectores. Por eso es la pregunta, ¿qué fue de? Es una pregunta que tú te haces, esté vivo o muerto la persona en cuestión. Tú te preguntas, ¿qué fue de fulano de tal? Aquí lo respondemos. Es por eso que así se titulan los videos. Nos vemos el día de mañana con más información en los otros canales. Y recuerda que también estamos haciendo un super podcast, un podcast donde estamos hablando de temas muy controversiales. En los temas más recientes hablamos del tema Bisoño, hablamos de Mauricio Clark. Y bueno, le puedes dar clic en la pantalla si es que quieres escuchar este programa de radio hecho solamente para internet y para nuestros suscriptores. Aquí te lo dejo en la pantalla y nos vemos mañana con más información del entretenimiento. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!